Yo soy un pibe de barrio Que se perdió en la ciudad Dándole vueltas al mundo solo y aburrido Cuando me pierdo en las calles Cuando no encuentro un lugar Grito fuerte como un loco Pero nunca hay nadie Es temprano para morir Muy tarde para escapar Quizás nunca tenga tiempo El mundo y su soledad Destruyen mi corazón Lo van dejando quieto Yo soy un pibe con alas Que aprendió a caminar Recordando las alturas Desde esta jaula Queda imantado a la tierra A la tierra y a toda la humanidad Mis hermanos vuelan bajo porque están cansados Es el precio de estar acá La luz, la mortalidad Un sueño que no es eterno El sol siempre brillará Mientras los brilles también Aunque hoy es de todo mal Cuando se acabe esta vida Cuando ya no quede más Cuando el polvo cubra todo Y se nos canse el alma Voy a volver a las plazas A esas que ya no están más Voy a sentarme en un banco Y se nos ayudó a mirar En un mundo caer